Hola, buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por participar en este debate, turismo de lujo, redefiniendo experiencias para el huerto del futuro, en el marco de TX Futuro y con el eslogan de la tierra a la luna, yo me he venido preparada aquí con mi libro de Julio Ernest. Me parece un lujo, y me van a perdonar el chiste fácil, pero me parece un lujo moderar este debate, que por el tema en sí, porque per se el segmento de los hoteles de lujo es muy importante, luego hablaremos un poco del hambre inversor en el sector hotelero en general y en el de lujo en particular, pero porque además hay muchos aspectos diferenciadores de este segmento del lujo, como el diseño, la calidad de la gastronomía, la huida de la masificación, la personalización, muchos conceptos que ahora, con la pandemia, son objeto de deseo de todos los segmentos y de todo el turismo en general. O sea que además de por ser importante per se este segmento, me parece que ponerle foco al turismo de lujo, a los hoteles de lujo, es de alguna forma poner las luces largas para vislumbrar el futuro del turismo. Y contestar a la pregunta de cómo se están adecuando los hoteles de lujo a las nuevas demandas de sus clientes, es también de alguna forma aproximarnos a algunos factores claves de ese turismo del futuro que comentaba. Para hablar de todo esto, tenemos a José Rodríguez Tarín, que es director general del Hotel Wellington, a Carlos de la Barra, que es director general del Hotel Nobu Barcelona, a Borja Martínez, que es senior manager de turismo de negocios y congresos para Europa, de Palladium Hotel Group. Y a Alfonso Girón, que es director general del Santa Catalina Royal Highway Hotel en Gran Canaria. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Y como primera pregunta, a mí me gustaría que esto fluyera lo más fluido, valga la redundancia posible, que fuera un diálogo entre vosotros, que sois los que sabéis. Pero a mí me gustaría hacer una primera ronda de preguntas, una pregunta para todos. Y a partir de ahí, si os parece, iniciamos el diálogo. Y la primera pregunta es, bueno, por centrar el tema, por entrar en materia. ¿Qué es para vosotros el lujo? ¿Qué entendéis cada uno de vosotros un concepto tan personal e intransferible como es el lujo? Jorge, por el... José, ¿no? José. Bueno, oye, muchas gracias a todos por venir y espero que tanto mis compañeros como yo podamos satisfacer un poco las curiosidades que tenéis del lujo. Hablo yo que soy el mayor, entonces. Por orden, si quieres. Vamos a ir por orden. El lujo. Pues bueno, a ver, para mí, un director general de un hotel de lujo clásico en Madrid, ¿cómo definir el lujo? Podemos definirlo de muchas maneras, ¿no? Definirlo, el que tiene dinero puede acceder al lujo, el que puede llegar a tener lujo es el que sabe disfrutar el lujo. Yo me quedo con esa segunda parte, ¿no? Yo creo que el lujo hay que saberlo disfrutar. Y en nuestras categorías de hoteles vendemos lujo, vendemos lujo. Para mí el lujo, personalmente, no va unido al dinero. O sea, normalmente el lujo lo unen al dinero. El que tiene dinero tiene lujo. Para mí el lujo es el cliente que sabe disfrutar del lujo que se le da. Saber aspectos importantes del lujo, para mí es la personalización. Calidad, por supuesto, toda la hotelería del mundo tiene calidad, calidad, pero el poder tener experiencias y todos los servicios que pueda demandarte un cliente es un lujo. Aparte de que tú especialmente, para personalizar una marca, pues puedes tener más variedad de amenities, sábanas de hilo, bueno, todo lo que podemos valorar en el lujo. Pero bueno, yo por iniciar un poco el debate, me gustaría que el lujo no lo ocultáramos solo al cliente que tiene dinero, sino el lujo, creo que cuando puedes disfrutar el lujo es cuando sabes apreciar lo que es el lujo. ¿Te paso? Totalmente de acuerdo. Tiene que ser algo que se tiene que disfrutar. Y, perdón, buenos días a todos. Gracias por tenernos aquí y estarnos escuchando. Pero yo creo que, para mí, el que escribió el libro en lujo ha sido Kaffner, Jean-Noel Kaffner. Y para mí, él menciona cosas como craft o artesanía. Entonces, tiene que ser algo que se hace con las manos. Por lo tanto, el tema de tener personal es importantísimo y nuestro personal es como si fuera nuestra familia. Otro tema es que sea algo que sea timeless, que dure a través del tiempo. Entonces, el lujo puede ser algo que no importa cuánto tiempo pase, va a continuar siendo. Y eso no tiene que ser algo físico. Puede ser, como bien decía Natalia, que es algo que se disfruta. Entonces, puede ser un tiempo, puede ser un momento que genere una memoria, una conexión emocional y eso es lo que va a generar el sentido de lujo. Y, obviamente, tiene que ser algo que sea exclusivo. Y en exclusividad siempre pensamos en las grandes marcas de lujo. Pero yo, que soy mexicano, por ejemplo, vengo aquí a España y veo que para mí un lujo es la seguridad. Y es algo que en mi país no tenemos este lujo. No tenemos este lujo de podernos dar un paseo por la calle, ya sea en Madrid, en Barcelona, etcétera. Y ese lujo es algo que no lo puedes valorar. Tal vez no lo puedes comprar, tal vez no lo puedes vivir. Es inalcanzable y muchas veces no depende de ti. Entonces, para mí el lujo vuelve a ser que, algo que hablábamos un poco antes de empezar, era get the basics right. Si podemos tener un servicio de transporte público increíble, si podemos tener una ciudad limpia, una calidad de vida espectacular en nuestras ciudades, nuestra gente va a llegar a nuestro hotel a trabajar de una forma contenta, feliz y, por ende, vamos a poder dar una experiencia a quien sea que nos visita increíble. Si la persona llega estresada porque el tren no llegó o porque lo asaltaron, lo que sea, esa persona ya llega predispuesta a otra actividad. Entonces, para mí, eso es como yo lo veo. Muchas gracias también por tenerme aquí a Paladen Hotel Group. Bueno, parafraseándote un poco también, Carlos, el lujo desde luego ha ido evolucionando, lo que sería un concepto de lujo en los años 90, poco tiene que ver con lo que hay ahora, pero sí que ese lujo se sigue manteniendo y se ha integrado entre los distintos tipos de lujo. Tú ahora mismo te miras en el diccionario de la RAE y hay cinco definiciones para lujo, simplemente, y tres o cuatro derivadas, con lo cual pienso que es un concepto que abarca muchos espectros. Pero desde luego tiene para mí tres básicos que son la autenticidad, la exclusividad, exclusividad viene de excluido, algo que es difícil llegar a, y la personalización. Yo creo que nosotros en Paladio somos un buen ejemplo de lo que es un lujo diferente porque tenemos muchos conceptos muy diferentes que a mí en ocasiones no me gusta ni incluso llamarlo lujo, sino experiencia hotelera diferente. Para nosotros un lujo es ver un concierto de tu artista favorito desde la ventana de tu hotel, ¿no? Con lo cual es un mercado muy interesante, un mercado que ha crecido mucho y seguirá creciendo porque cada vez hay más gente con dinero y lo que buscan es principalmente esas tres cosas, autenticidad, exclusividad y personalización. Buenos días a todos y a todas y agradecer al Instituto Tecnológico Hotelero la invitación a participar en este foro. A mí me gustaría destacar, muy en línea de lo que comentaban los compañeros, yo tengo la suerte de trabajar ahora en Santa Catalina, Royal Hideaway, un hotel precioso y emblemático en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que recientemente ha ganado uno de los premios a Mejor Hotel de España en los World Travel Awards. Pero también es verdad que lleva una trayectoria dentro del grupo Barceló, que es al que pertenece el hotel, de 10 años, ¿no? Y cuando trabajas en grupos que tienen diferentes marcas, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes tipos de productos. Entonces, no solo tenemos el sector lujo, que lo defendemos bajo la marca Royal Hideaway, sino que también tenemos otras marcas dentro del grupo. Y los directores, pues durante nuestra trayectoria generalmente trabajamos tanto en una marca como en otra, ¿no? Y para mí el tema del lujo todo viene relacionado un poco con las expectativas del cliente, ¿no? Esto consiste en ofrecer un producto para atender unas necesidades y unas expectativas y si logras cumplirlas, pues digamos generar esa satisfacción en el producto y en el dinero que han invertido en su tiempo en el hotel, ¿no? Y yo creo que consiste un poquito en eso. Entonces, el lujo para mí es atención al detalle, es mimo, es muy en línea de lo que decía Carlos, de artesanía. Nosotros lo vemos en nuestro día a día, ¿no? En productos como Royal Hideaway, pues la experiencia del cliente se mima mucho más, el ciclo de cliente desde que pre-reserva la habitación hasta que llega la bienvenida, su estancia, cómo se cuida la gastronomía, cómo se cuida el producto es totalmente diferente y es muy, muy artesanal, ¿no? En contraste con otros productos que tenemos en otras de las marcas. Entonces, para mí va un poco en línea a esa artesanía y también hacia la reflexión que comentaba José antes, que yo creo que no es solo un vínculo con el dinero, ¿no? Y con la riqueza. Afortunadamente, a día de hoy hay muchísima gente de clase media, profesionales, que se pueden permitir y que además disfrutan y gozan en este tipo de productos, ¿no? Entonces, lo que comentaba José no es una cuestión de dinero, sino de saber disfrutar de este tipo de productos. Yo creo que es en esa línea en la que estamos trabajando. Perfecto. A mí, a partir de ahora, me gustaría establecer un diálogo que fuerais vosotros, los que hablaréis entre vosotros, y ya lo hemos mencionado, pero parece que hay mucha hambre inversora para el segmento hotelero en general y para el lujo en particular. ¿A qué creéis que es debido? Comentaba antes, Carlos, y si quieres empezar tú, que es que realmente tampoco, que falta, o sea, que falta oferta en este segmento. No sé a qué lo achacáis vosotros para argumentar, justificar este hambre inversora en el sitio. A mí me tocó el Villa Magna como independiente, cerramos, luego en los compras de RLH, cerramos la pandemia como todos y aprovechamos la pandemia para renovar el hotel, convertirlo en un Rosewood, lo abrimos y ahora me encuentro en Nobu, que es similar porque era un hotel, el antiguo hotel Torre Cataluña, lo toma Nobu con Salenta, se vende a ASG y ASG pues tiene el mismo interés de RLH explotarlo. ¿Qué queremos decir? Pues son dos assets que ya existían, que formaban como hoteles en segmentos, puede haber sido el Villa Magna y un 5 estrellas lujo, pero tenía un techo, no iba a pasar de ese rey y al poner una marca como Rosewood pues sube y lo mismo nos está pasando. Nuestro hotel pues obviamente tiene un rate mucho más alto del que teníamos anteriormente. Entonces, ¿qué pasa con esta inversión? La realidad es que fueron las dos oportunidades. En el caso de Villa Magna lo vendió la familia Chagén a RLH y en el caso de Celenta lo vende la familia a ASG. Pero lo que hablábamos, o sea, Barceló, Melilla, son empresas que llevan aquí muchísimo tiempo, lo han hecho muy, muy bien. Y los family offices e inversores que son dueños hoy de estos assets no ven necesidad de cambiar. ¿Por qué? Porque tiene una rentabilidad pura, que esa rentabilidad aparte es sin deuda. Entonces, claro, todo el mundo quiere estar aquí, pero es que no hay assets. Pero Carlos, una cosilla ahí. Yo creo que Elena quería enfocar un poco por qué los inversores vienen a Ciudad. Y a eso iba. Y tú eres Barcelona, yo soy Madrid. En este caso, Ibiza, el gran potencial y Barcelona está irrepartido. Pero, por ejemplo, hablando de la Ciudad de Madrid o la Ciudad de Barcelona, que dicen, ¿no? ¿Por qué en Barcelona ha caído un poco las inversiones y ha venido a la Ciudad de Madrid? Eso no lo hace... Yo soy Hotel Wellington, Madrid, Cinco Estrellas... No lo hace un hotel. El hotel invertimos e intentamos tener otra calidad para eso. Esas inversiones que vienen a las ciudades, las hacen las ciudades. Totalmente. Lo ha aumentado. Lo hace una seguridad, una promoción, que Barcelona hizo muy bien. Madrid ha hecho una buena promoción. La ciudad está adquiriendo para los inversores unas infraestructuras maravillosas. Se ven muy cómodos invirtiendo. Totalmente. Yo soy vicepresidente de la H&M, de Cinco Estrellas. Hace ocho años, siete años, éramos 27 hoteles de cinco estrellas en Madrid. A día de hoy somos 43 hoteles de cinco estrellas de Madrid, con los cuales han venido. Roswood, Nobu, todas las cadenas internacionales importantes han venido a la Ciudad de Madrid. ¿Por qué han venido a la Ciudad de Madrid a disfrutar del lujo que puede dar Madrid? Porque la ciudad está cambiando y creo que a Madrid le ha tocado, lo ha hecho bien y le ha tocado disfrutar del turismo, del lujo y de ahí los inversores. Han continuado a invertir. Claro, por eso están viniendo, pero yo creo que también es importante que el lujo y farma son las industrias con mayores rentabilidades per se. Por lo cual, alguien que tenga dinero, invertir en un producto de lujo, sea cual sea. En nuestro caso estamos hablando de la hotelería, pero como bien dice José, hay que poner la camita para que vengan esos inversores. En el caso de Madrid, el trabajo está siendo muy bueno. Muy bueno. Dime qué inversión te da una rentabilidad que te da un hotel. Ni la construcción, ni farma, ni nadie te da la rentabilidad que te da un hotel. O sea, vamos a ser honestos. Y siempre te piden más cada año, no sé ustedes, pero... Y de dónde lo sacas, ¿no? Sube la electricidad y ya te organizaste para hacer magia y que también vuelvas a llegar, pero... Bueno, pero nos da la oportunidad todo esto también de que una ciudad funcione. Yo lo estoy... Lo estamos experimentando, lo que trabajamos en Madrid, que nos ha dado la oportunidad de un crecimiento de precio medio importante. Yo creo que... Que la ciudad estaba baja. Muy en línea de lo que comenta José. Obviamente las administraciones públicas hacen una labor importante de promoción y luego hay una labor de desarrollo del destino que es muy relevante, ¿no? Y nos pasa también en otros casos, como Málaga, que también está despegando mucho y muy fuerte, y en otras zonas como las islas. Pero, aparte de eso, yo creo que hay mucho dinero en el mercado, ¿no? Entonces, todos estos años los fondos, las operaciones corporativas y la compra-venta de hoteles de operaciones de calado ha estado gestionado por grandes fondos de inversión que tenían ese dinero, digamos, disponible y que veían que el sector turístico español tenía mucho potencial porque hay grandes hoteleras que durante muchos años han ganado dinero y han hecho las cosas muy bien. Y entonces, pues, digamos que eso ha hecho como factor atrayente para todo ese capital, ¿no? Nosotros dentro de Barceló Hotel Group lo hemos vivido en primera persona porque vendimos gran parte del porfolio en España a un grupo, a un fondo inversión que en su día fue a Zora, que posteriormente se convirtió, se compró a través de Blackstone y que hoy en día gestiona H&P, que es la mayor propietaria hotelera de España y yo creo que seguirán creciendo, ¿no? Porque siguen viendo que tiene mucho negocio, toda la costa del Mediterráneo, las islas, en el caso de Canarias, donde está ubicado el hotel en el que yo trabajo, pues es un claro ejemplo, ¿no? Rentabilidades altas, abre 12 meses, ocupaciones muy altas y yo creo que eso ejerce como foco de atracción para que se gestionen estas operaciones corporativas y seguirá habiendo mientras siga habiéndose dinero disponible. Justamente con HIP, el miércoles pasado estuvimos en una mesa redonda similar y justamente lo que ellos decían es el problema hoy de querer invertir. En el caso de Barcelona, por ejemplo, no hay capacidad de inversión porque está parado, hay una ley moratoria. Pero sin embargo, si tú quieres invertir, tiene que haber un rompimiento ahorita de algún tipo para que un asset, y no solo en nuestro caso, en Baleares tiene el mismo caso, en casi todo España o aquí en Madrid, tiene que haber un rompimiento de algún caso, como puede ser una quiebra de una familia, una separación, que quiere disolver el negocio para que pueda haber más inversión. Y justo el señor de Barcelona contestaba clarísimo, nosotros también lo necesitamos en Barcelona, necesitamos esas cadenas que vengan para que nos podamos agarrar y capaz un poco, Madrid es un ejemplo brutal de cómo es el precio-miedo. Y Málaga. Y eso es beneficioso para todos. Antes de empezar, hablábamos del segmento del lujo, todo el turismo en general, viviendo un pequeño o gran tsunami, encarecimiento de la energía, falta de mano de obra, cambios en los hábitos de los huéspedes, hablábamos de eso de la inmediatez, de cómo las reservas cada vez se hacían con menos antelación. ¿Cómo veis la situación y cómo os estáis preparando para ella, para el presente que ya estáis viviendo y para el futuro? Bueno, si os parece, yo leo mi opinión. Yo creo que el tsunami este que está pasando, también tiene la comentoposición que estamos diciendo, que nos está acompañando una iniciativa del cliente enorme al consumo. Puede venir de vida a lo mal que se ha pasado y pensemos que tanto la familia media como la super alta han tenido un ahorro en esos años, que eso es lo básico. Dicen, no, la gente lo quiere gastar todo. Bueno, la gente quiere disfrutar. Eso está clarísimo, que la gente quiere disfrutar. Y hablando de lujo, de calidad, y yo creo que mis compañeros, hay un pequeño detalle que a mí se me pierde, que es, ¿a día de hoy el cliente ha cambiado? Sí. ¿El cliente que teníamos antes de la pandemia es el mismo cliente? Sí. ¿Que es más o menos? No, es de mayor calidad y de mayor consumo. Donde te ponen las grandes pegas, son las piezas de lujo. Te pongo un ejemplo. Un cliente paga 700 euros por una habitación y no tiene amenity, no pasa, pero no tengas wifi, entiéndeme lo que te digo. O sea, no se quejan del precio. Los clientes a día de hoy que están llegando, que viven y disfrutan, el último queja que te ponen es a lo mejor el precio que le estás cobrando. Ahora, que tengan wifi, agua, todo lo que pagan lo quieren. O sea, el cliente se ha vuelto más exigente. No con el precio, que antes era un poco... Con el servicio. Era un regateo de precios, de tal. Ahora sí, el cliente que tenemos a día de hoy, en el rango del lujo, es un cliente que quiere disfrutar lo que paga. De ahí que hay que invertir, mantener, experimentar, buscar, y esa es la labor que yo creo que estamos. Es también más exigente. ¿Está mejor informado también? Llega a los establecimientos. Ya estaba informado. El acceso a la información hoy por hoy es facilísimo. Y es que yo creo que el cliente ahora, más que nunca el cliente de lujo, que siempre ha sido... El lujo se entiende como compra por impulso en muchos casos, como compra... Ahora está exacerbado. O sea, los pays de reservas es una barbaridad. Tenemos destinos donde tú tenías antes un pays de 6, 7 meses y ahora están a 15 días. Con lo cual es muy complicado. Y lo que sí que creo que ha cambiado, o sea, eso, exacerbado, es la propuesta de valor que tú tengas. La tarifa ahora mismo creo que no es un problema. Hay mucha gente que cada vez tiene más dinero. Pero la propuesta de valor que tengas, que sea auténtica, que sea única, la calidad es indiscutible, evidentemente. O sea, cuando te hablas... Lo que pasa es que la calidad es algo que tiene que estar en todo, ¿no? En una estrella, dos estrellas, tres estrellas, en cuando te compras una mesa. Nuestro nivel de autoexigencia de calidad es muy elevado. Y sobre todo la gente, nuestros hoteles que son muy experienciales, porque nosotros somos una cadena muy experiencial, quieren tiempo de calidad. Pasan un tiempo de calidad. Nosotros estamos viviendo al similar. Nuestro moto es dine with us, stay with us. Obviamente venimos de ser un restaurante. Y así se fundó los hoteles, ¿no? Habríamos hoteles dentro de los hoteles de otros y hasta que nos dijimos, bueno, vamos a hacer lo que hacen otros, ¿no? Y, o sea, es impresionante. No tenemos tanta gratificación con el rate. Es decir, hay gente que puede tener una resistencia al rate. Sin embargo, esa misma persona llega al restaurante y lo que se hubiera consumido en el rate se gasta lo doble. Entonces, tengo gente que consume lo doble, se siente enfrente del sushi bar, enfrente de Matías, que es nuestro sushi chef, y es que le puede bajar 500 euros y el señor se va feliz de la vida. Pero no va a pagar más de 300, por ejemplo. Y muy tranquilo. Pero acabó gastando en total lo mismo por esa noche. Entonces, yo creo que también es experiencial, pero la gente también ha determinado, el cliente ha determinado en qué, cómo quiere gastarse ese dinero. Y antes era mucho más, me quedo ahí porque me tengo que quedar ahí, pero lo pago. Pero no lo disfrutaban tanto como antes. Yo creo que también, volviendo un poco a la pregunta, yo creo que poco ha cambiado el cliente en sí y las necesidades. Un poco lo que comentaba José, yo creo que hay más dinero disponible, hay gente con más dinero, lo que comentábamos antes, mucha clase media, profesionales, gente joven, que cuando trabajan los dos se pueden permitir unas vacaciones en productos de lujo y yo creo que hay más renta disponible, con lo cual se puede gastar en este tipo de productos. Pero va muy en la línea de lo que comentaba Carlos. Yo creo que todos se centran en la experiencia. Hoy en día todos trabajamos a un nivel muy alto, digamos, hiperconectados. La barrera trabajo-ocio se difumina muchísimo, porque todo el mundo, pues, haces un city break y estás mitad trabajando, mitad disfrutando, hiperconectados todo el día. Nuestros teléfonos, ordenadores, el mail no para de gestionarse, aunque sea festivo, vacaciones, fines de semana. Con lo cual, yo creo que todo esto hace que los momentos en los que realmente quieres disfrutar y tienes el tiempo para disfrutarlo con tus amigos, tu familia, pues te centres en eso, ¿no? En disfrutar del producto, de la experiencia y además compartirlo, porque hoy en día todo es a base de disfruto de esto, lo fotografío y lo subo para poder compartir esta experiencia con mi red de contactos, ¿no? Entonces yo creo que va muy por ahí, ¿no? El hecho de querer disfrutar ese momento, no cuestionarse tanto el tema económico y vivir experiencias diferenciales que te permitan decir, oye, pues realmente mi tiempo libre lo estoy disfrutando. Y de eso que hablas de la hiperconexión, mi área es grupos y eventos, ¿vale? El año pasado nos ha sucedido que muchos de nuestros grupos y eventos le han quitado los teléfonos a los asistentes, le han quitado la posibilidad, han contratado el fotógrafo para cubrir el evento, el vídeo para cubrir el evento, porque si os dais cuenta, nos hemos pasado hiperconectados a través de una pantalla durante mucho tiempo. Y en el regreso, mucha gente, las grandes empresas sobre todo, han vendido sus oficinas y están teletrabajando. Entonces, el lujo del tiempo, del tiempo que pasas de calidad con tus amigos, con tus compañeros, con tu familia, pienso que para mí sí que es un gran cambio. La gente lo valora más ahora, ¿no? Sí. Totalmente. Y esta oferta tan de experiencia que proponéis hace que el hotel se convierta en sí mismo un destino, en un destino. O sea, no voy a Madrid, voy a un Wellington, a Barcelona, voy a un Nobu, voy a un Santa Catalina, voy a un Hotel Palladium, en sí mismo. Yo sí me permite, Selena. Carlos Resorts primero, que nosotros somos más de Urba. No, totalmente. Vamos a ver, Las Palmas no es un destino, digamos, de lujo dentro de España, ¿no? Y nosotros, pues, ejercemos un poquito de foco dentro de la ciudad. Y totalmente, el hotel es un destino. En nuestro caso, puedes disfrutar de la ciudad y abre las puertas de la ciudad a un montón de gente que nos visita. Pero sí es cierto que una de las excusas principales es poder disfrutar de un producto totalmente diferencial, ¿no? Emblemático, histórico, con una reforma hecha en el 2018, que es espectacular, y que te permite disfrutar un city break en unas condiciones increíbles, ¿no? Entonces, yo creo que totalmente este tipo de hoteles se ejercen como foco de atracción dentro de los destinos. A partir de ahí, lo que comentábamos antes, tiene que haber una oferta complementaria, tiene que haber una oferta de ocio, tiene que haber restauración, gastronomía, tiene que estar la ciudad cuidada, buenas playas, porque si no, estarías, digamos, eres ahí un oasis en medio del desastre, ¿no? Y eso no funciona. Pero si te acompañan estas administraciones locales y yo creo que este tipo de productos se convierten en un destino por sí mismos. Por lo menos ese es nuestro caso. Yo, si queréis, comento mi experiencia. Por favor. Yo llevo en la hotelería nada más 20 años y nunca me había dedicado a hoteles. Y cuando llegué a la hotelería, yo fui un tío que se tiró un paracaídas y llego a la hotelería y yo, en mi caso, me encontré en un hotel Wellington hace 20 años que no tenía ningún tipo de servicio. Yo venía de otra dama y sabía lo que era una externalización. Yo creo que fui de los primeros hoteles porque yo me encontré en un hotel con habitaciones, room service, desayunador y hall. Eso era el hotel Wellington, hotel de ciudad, etc. Yo creo que acerté en aquellos momentos, hace 20 años, empecé a externalizar todo lo que era el hotel, un hotel de cinco estrellas y sigue siendo cinco estrellas, y aparecieron los restaurantes Goiseko y Kabuki. Apareció años más tarde, porque claro, en aquel momento, hace 20 años, era lujo, pero tener un gym y una spa en una ciudad. No existía. Ridge, Palace, Wellington, Milla Magna, no tenía nadie gym y spa. Externalicé ahí, monté Club Le Mans. Quiero decir, que yo he vivido una experiencia, no siendo hotelero, del crecimiento de la hotelería, en mi caso del lujo, dotándola de servicios que a día de hoy es impensable, que un nuevo abra sin un gran spa, un gran gym, una grande restauración que tú tienes. Yo creo que el cliente hoy ha cambiado en ese aspecto. El cliente es mucho más consciente de su salud. A ver, yo estoy en mis, yo acabo de llegar al techo del número, al piso número cuatro, y mi cabeza ha cambiado. Mi cabeza es, lo que me queda de vida, le tengo que estar bien, me tengo que cuidar, etcétera, etcétera. Y hoy lo veo, o sea, soy mucho más consciente en decir, me vengo de Barcelona en tren, no voy a consumir CO2, nosotros en el hotel estamos plantando veinticinco mil árboles para hacer CO2 negativo y mi día ideal sería, vengo de Madrid, llego, me bajo del tren, me subo al hotel, me doy, me meto tres minutos al ordenador, hago lo que tengo que hacer, salgo a la ciudad al ver a tres clientes, regreso, ceno, tal vez voy al gimnasio un poco, me doy un tratamiento de spa y de ahí bajo en la mañana, corro en el gimnasio o salgo a correr a Montjuic, brutal, que también es una experiencia poder correr en la ciudad, me baño, desayuno, agarro mi tren y regreso a Madrid, o sea, y no consumí nada de CO2, entonces ya el cliente ya te está pidiendo la experiencia, ya es un cliente que está cuidando, que quiere comer healthy, que es consciente de la naturaleza, que no es antes que pues me subía y consumí y hoy es un lujo. Me vais a disculpar un segundo porque Alfonso se tiene que ir, que tiene otro compromiso, lo vamos a... La agenda de Fitur que es un poco complicada y tengo otro compromiso ahora con otro tema, así que un millón de gracias por la invitación, por participar, un placer compartir este ratito con vosotros y nada, hasta la próxima. Gracias. Para la repartida bonos para Santa Catarina y Canaria. Gracias. Gracias, Alfonso. Disculpadme, perdona, Carlos, que te... No, y justamente es eso, el cliente ha cambiado de una forma y creo que muy positivo porque creo que hoy hay una conciencia en lo que hago, en lo que consumo, en lo que invierto, ¿no? Hay empresas que no van a invertir en temas de guerra, por ejemplo, en temas que contaminan y volviendo al cliente más, justo ahorita en el tren, yo venía con Irene, con nuestra compañía de ventas y estamos en una empresa que nos está diciendo necesito tu política de... No, no, y no se firma un contrato. Y si no, no se firma el contrato. No se firma ningún contrato si no estás basado en todo el reciclaje. Es que pensad que ahora... Pero para mí es lujo, El maíz, el legado... Es que ya es escaso. Es correcto. No los quemamos, pues ahora hay que cuidarlo. Yo creo que es que seremos sostenibles o no seremos, evidentemente, y dentro del tema de los eventos ya se venía hablando mucho antes de la pandemia. Pero tú no firmas hoy en día un contrato de maíz si no eres sostenible... Mira, el 99% de las preguntas antes eran sobre el precio, la componente del coffee break y cuántos metros tenían las alas. Ahora la primera que te suelen lanzar es... ¿Es sostenible o...? ¿Cuál es tu política de sostenibilidad, no? ¿Cuánto plástico tienes? Y de diversidad. Y de diversidad de contratación también. Correcto. Hay diversidad, equidad, sostenibilidad, todas... Son palabras muy potentes que están dentro de la industria y la parte de maíz son vitales. De hecho, nosotros en Palladium hemos hecho muchísimas cosas de manera muy desordenada porque hemos crecido de manera muy grande y ahora hay una persona liderando toda esa área de RSC porque además no lo comunicamos, ¿no? Y hacemos unas cosas increíbles en América. Ahora mismo de todos nuestros hoteles de Europa el 100% de la energía eléctrica es o de placas solares o sostenible o de fuentes sostenibles. Es el 100% de la electricidad que estamos utilizando en España. Y es que... Es eso. O eres sostenible o no seremos. Y la parte de eventos es que mismamente yo ahora estoy atendiendo un foro en Ámsterdam que de las 100 preguntas que te hacen para la asistencia al foro 80 eran sobre tema de sostenibilidad en nuestros productos. Y vamos a ir a más. Debemos ir a más. Debemos. 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 La siguiente pregunta era sostenibilidad. Está perfectamente contestada. Da gusto. Vamos. Ahora no se puede tener un hotel que no... O sea, eso es regla número uno. O sea, para tener lujo hay que tener sostenibilidad. Y tu partner... Él ha hecho una frase nos hemos quemado todo ahora hay que recuperarlo. Sí. Y tu partner tiene que ser... Correcto. Tus partners estratégicos también. A quién le compras el agua, a quién le compras la comida, el pescado. Nosotros tenemos a la casa aéreo dentro del hotel que si viajas en las primeras dos clases puedes usarlo como co-working dentro del hotel. Y es una maravilla porque... O sea, yo hoy que voy y vengo a Barcelona si necesito un lugar donde sentarme a trabajar al lado de la estación de tren me siento ahí y brutal. Y es que es tan... Hoy es tan mobile todo pero la concientización de la gente que ha tomado hoy de decir... Aparte, a ver... Nosotros que no tenemos trenes en México es una maravilla el tren. Es un placer. De verdad. O sea, yo sí es algo que siento que en España lo ven como normal y entiendo que es normal pero para mí es un lujo. Es una maravilla. No tienes que pasar por seguridad. O sea... Y el... Disculpa, porque estáis hablando del cliente Mice pero el cliente particular... Igual, igual, igual. Igual. O sea, te lo exige. O sea, te condicionan una reserva. O sea, si tú no eres un hotel que estás cumpliendo 80% de las reglas básicas de la estonidad hay clientes que no vienen. Aparte, luego la contratación del wellness tal, tal que tengas para su salud y tal y luego que dentro de tu variedad gastronómica tengas la parte saludable. Porque, quieras o no, cada día tenemos más problemas con intolerancia con gluten y nada más que eso es a día de hoy regla número uno. O sea, casi la pregunta es señor en la reserva ya la primera tiene usted alguna para poder o sea vaya usted a reservar o no dígame ya y luego ya continuamos con la reserva. O sea, es... Y yo creo que el siguiente bueno, ya está pero el siguiente porque la sostenibilidad es una palabra muy amplia que no sé si contiene o no la circularidad. La economía circular es clave en la industria en general del viaje yo creo y en particularidad en destinos como Madrid Barcelona con el legado que es súper importante porque son ciudades el aire la contaminación y todo eso pues tenemos que intentar reducirla de la manera y la sostenibilidad implica también la economía local el producto del kilómetro cero el poder y nosotros justamente es eso ¿no? O sea, es... A ver, ¿por qué voy a comprar una botella de champagne que es una marca? Porque puede haber mejores champagnes o peores champagnes pero es que el corfinado y la cava son espectaculares y... O sea, las tienes a tiro de piedra ¿me entiendes? Y... y que son productos que son espectaculares la francha corte en Italia lo mismo, ¿no? Pero si tú te enfocas en España es que el vino español es espectacular la comida es espectacular ¿por qué me tengo que ir a comprar algo al otro lado del planeta cuando lo puedo hacer aquí, ¿no? Nosotros trabajamos con pescadores locales con... con... con frutas y verduras porque hacemos muchísimo aunque no lo creas en Nobu aunque somos un restaurante japonés la mayoría de la gente piensa que comemos todo es crudo, ¿no? Y comemos muchísimas cosas cocinadas entonces mucho a base vegetal ahora que fue temporada de setas trabajamos con una granja de setas espectacular y... y con... y veganos o sea, la cantidad de veganos que nos llega al restaurante es una locura y antes yo he trabajado en Food & Beverage toda mi vida y... y te llegaba un vegano o un alérgico a... a gluten o lo que sea y era como... o te pedían un café de escafeína y decías pues este tío está loco, ¿no? o sea... yo es que... Bueno, y ahora tenemos 17 marcas o sea, 17 variedades de leche sí, qué bestia o sea, si quieres lujo tienes que tener... avena, arroz todas, todas almendra almendra bueno, pero yo creo que todos suman el lujo y el cliente sabe exigir y es bueno porque te hace estar en la pole y el que no lo haga no estará en la pole pero yo creo creo que hemos ganado porque al final el cliente nos enseña sí o sea, es un aprendizaje para nosotros y no lo exige de una forma como antes eso es importante el cliente también ha cambiado en su forma de exigir ha sido un cliente que lo ha podido comunicar y no gritar o sea, yo me acuerdo de ver un cliente gritar en una mesa de levantar la voz de insultar hoy me gustaría tener una conversión contigo oye, pasa esto podríamos arreglarlo lo puede ser así es una conversación con el cliente no es un el cliente siempre está bien entonces también el cliente ha entendido y ha cambiado y es mucho más educado el cliente puede ser el acceso a la información que decías yo creo que ese acceso a la información también el uso de la tecnología ahora antes solo podías llamar por teléfono escribir un email ahora puedes contactar a través de redes sociales a través de todo o sea, es mucho más fácil para el cliente anticipar sus necesidades nosotros antes nos teníamos que anticipar a las necesidades del cliente y ahora son ellos ya quienes te las anticipan pero tú tienes que estar preparado porque al final forma parte de lo nuestro tú tienes que estar preparado para todo y eso es muy bueno porque estamos personalizando al cliente entonces el cliente que se siente amado querido pues luego te es fiel y luego repite o sea, yo o sea, todo esto sobre todo para que a ver si lo transmitimos bien y muy claro es un hotel con 250 habitaciones yo funcionaba hace 12, 10, 8, 7 años con 170 personas a día de hoy yo tengo en plantilla 265 personas quiere decirse que todas esas exigencias que tienes que dar al cliente para estar en la gama de lujo y de alta te supone que yo casi tengo a 1,4 por habitación de plantilla de personal y el tiempo de respuesta hablábamos ahora precio medio sí, sí hemos subido el precio medio pero se ha subido todo y el lujo es el personal sí, pero los salarios se me lo han subido es claro pero para mí el lujo es tener o sea a partir de 1,456 habitación personal por habitación y ahí para mí es donde las ciudades nos tienen que ayudar mucho o sea yo tengo un chico en el hotel y siempre pongo este ejemplo pero que probablemente si trabajara en otra empresa ya lo hubieran echado porque todos los días llega tarde pero no es su culpa es que el sistema de rodalias nunca está a tiempo y el tío llega con un nivel de estrés que le digo no te preocupes no es culpa tuya yo te entiendo me dice Carlos pero es que me vas a echar te vas a pensar que siempre llego tarde y le digo ¿qué culpa tienes tú? o sea si fuera que llegaras pero es que aparte se anuncia que llega el tren tarde y estamos al lado de la estación entonces sé que no te estás haciendo tonto yendo a caminarte por ahí o sea me consta pero en cuanto tipo de otras empresas no se valora la gente y no se da este entendimiento y dice oye llegaste tarde te vas y yo creo que también los hoteles hemos sido casas en donde hemos colaborado a crecer a todo nuestro equipo damos de vuelta mucho a la comunidad damos de vuelta mucho al empleo y ahí es donde también como turismo necesitamos que la ciudad se envuelva alrededor de nosotros para que podamos garantizar esa seguridad a nuestros empleados y a nuestros clientes y que continúe habiendo este tema me gustaría introducir en el debate porque me gustaría que los últimos minutos que me lo ha apuntado José dedicarlo a preguntas que pueda tener el público con lo cual como ya prácticamente última pregunta mía me gustaría hablar de tecnología ¿qué papel juega creéis o que debe jugar que está jugando ya en vuestros hoteles la tecnología tanto en el back como en el front tanto de cara a mejorar la experiencia del usuario pero también entiendo que cada vez más va a haber huéspedes muy techies no, no, no ya no existía o eres tecnológico o no eres hoteles yo creo que no existe ya no, yo soy más no, no que pare ya la de la divagadora ya no tienes la tecnología es como tener sábanas la tienes que tener pero yo creo que eso es el presente y yo lo que va a venir y ojalá venga porque justo hablando del tema del personal que es la mano de obra falta en la industria tenemos problemas sobre todo según qué destinos la robotización que antes decíamos van a venir los robots y nos van a quitar el trabajo de recepcionistas no, no tú vas a tener que seguir teniendo recepcionistas pero ojalá inventen un robot que haga las camas pobres mujeres de pisos que no encuentras para tener pero yo el otro día estuve o sea ya va a haber robots que vayan por los pasillos repartiendo amenity y tal y que la camarera todo aquel trabajo que no le aporte valor al cliente que el aporte de valor de cara al cliente es la personalización que puede hacer una persona y que tardará muchísimo aunque un robot lo pueda hacer bueno, vamos para atrás si te llega una cotización de grupo ¿cómo le hacíamos? el GM el F&B o sea vendías a 10 gentes adentro de una habitación y decías a ver ¿qué vamos a hacer? vamos a darle este rate no, pero es que en F&B me va a costar tanto no, pero es que el chef no quiere ese food cost y era una discusión de una hora para cotizar un grupo hoy, ayer lo hicimos ayer lo hice en un entrenamiento que estamos teniendo con Ideas que es nuestro Revenue Management System nos metemos metes la cotización cuánto quieres gastar pum y te dice y en 5 minutos entre tomas la decisión es un sí o un no el cliente quiere un sí o un no porque aquí es blanco y negro o sea ni siquiera hay veces que puedes acomodar el grupo pero para saber si puedes acomodar el grupo tienes que sacar el historial y ver qué tienes en libros y es que pero es que si nos entra el otro y este te dice no, no tómalo porque el otro aunque se materialice este te va a dejar más ¿no? entonces la tecnología hoy te ayuda a dar esa respuesta brutal y necesitamos y lo del back va al front o sea yo creo que hay muchos procesos todavía que son manuales que debemos de eliminar ¿no? para ser más eficaces más eficientes con este aumento de costes que hablamos de nosotros tenemos hoteles donde la pastura ¿haces tú el pan en tu hotel? yo sí pero es la excepción en Madrid bueno porque tengo 200 científicos empleados de los cuales 7 son pasteleros y bueno y al final es un artículo que quiero personalizar y ser artesano pero oye el pan lo puedes comprar con un artesano nosotros trabajamos con un artesano que nos lleva todas las mañanas al hotel claro y entonces es una cadena de suministro local pero trabajas con alguien que hace un producto extraordinario porque voy a ser honesto se hace el pescado crudo y arroz pero lo del pan no se nos da bien pero te digo yo tengo 265 personas cuando yo tenía 195 la tecnología ha aportado muchísimo pero la exigencia del cliente no reduce la masa salarial es mucho más rápido la aumenta porque tienen tantas exigencias nuevas que nos piden que lo tiene que hacer una persona y quieren que sea una persona que haga esa petición y que sea un experto yo en compras por ejemplo de la leche tres personas más porque tienes que ser experto en leches pero en social media o sea nuestro equipo de marketing es una chica de 21 años o sea y era nuestra trainee que estaba llevando todo lo de social media y dices pero tiene 21 años y entonces cuando a mí me explica cosas que yo no entiendo y que no las voy a entender y que tampoco me voy a meter en eso pero tienes que confiar en una persona que acaba de salir de la universidad y que no entiendes el tema entonces también tu masa laboral ha cambiado en las especializaciones que a las que tienes que adaptar ahora porque no es correcto pero por eso yo creo que X procesos que no aporten valor debemos de automatizarlos de manera urgente nosotros nos hemos dado cuenta puestos administrativos que realmente hay ordenadores que van a hacer o máquinas robots que lo van a hacer mucho mejor que lo que va a hacer una persona sin embargo igual necesitas más personas en el front line precisamente para eso para las nuevas necesidades que tiene el cliente que es que esto va tan rápido que yo siempre he dicho cuando yo me salía todas las respuestas me han cambiado todas las preguntas ¿no? o sea es complicado mi última pregunta era un poco ¿no les ibas a dejar a ellos? sí un momento un momento no pero sí voy se te ha quedado con el tintero pero no decía que mi última pregunta iba a ser quería plantearles cómo iba a ser el lujo dentro de 10 años pero como me han dicho que no se han traído la bola de cristal ¿no? pues en 10 años yo te puedo decir que va a pasar en febrero en febrero podemos decir dentro de 10 años yo no tengo yo no he visto yo no he visto uno que me ha ido por arriba y otro por abajo bueno como vamos a dejarlo aquí y si os parece si alguien tiene pero fíjate una puntualización todo avanzar tecnología y tal pero mirar el futuro sigue siendo face to face un tócame un quiero verte quiero hablarte ha habido recuperación absoluta que decían no tal a la tecnología todo lo que hemos vivido no no la gente quiere seguir el face to face es invaluable la gente quiere el face to face y venir y tocar somos una industria de personas para personas eso no cambiará no cambiará perfecto pues si os parece si alguien del público quiere hacer alguna alguna pregunta no sé hola yo tengo una pregunta para ustedes de qué manera la tecnología la estáis utilizando para aplicar adelantarse un poco a las necesidades de los clientes en cuanto a experiencias en el sentido de que dónde estáis toda esa información recolectándola para después poder llegar a conocerlos mejor y ofrecerles de manera anticipada algo que saben que de antemano les va a gustar en mi caso tradicional mi cliente que va al Wellington puede comprar todo online a través de la página todos los servicios que tenemos desde la leche de avena hasta la cortesía para un cliente su cortesía particular su experiencia o sea el cliente antes de llegar aparte de con las personas que les llama así es usted celíaco es usted pero dentro de lo que es la página un cliente puede venir servido en mi caso y en todos vosotros igual hay un este de experiencia de qué quiere usted que te metes compras todo o sea viene ya comprado nosotros en tema de experiencia directa al cliente digamos a cliente privado el Nobu App que tenemos que se ha lanzado el año pasado y es algo que es espectacular porque puedes hablar en real time con el cliente después ir en el tren y decir me puedes ir pidiendo tal para que pueda llegar a comer y en ese momento estás o pre-check-in o lo que tú quieras pero eso yo creo que es una parte que es muy directa de uno a uno pero yo creo que donde donde más estamos viendo o la clave hoy es que toda la tecnología necesitas tener un input y lo que tú le metas es lo que te va a salir por el otro lado sea en un sistema de revenue management sea un CRM sea en un aquí estaba volteando aquí al lado que lo estamos viendo en data centric pero claro todo es what you put into it es lo que va a salir entonces para mí el futuro tiene que empezar a hacer algo que sea un predictor un predictor de trends o sea nosotros venimos arrastrando el tema de veganos o vegetarianos por 100 años cuál es el próximo trend y el próximo trend cómo nos anticipamos a que no nos agarre en curva alguien que te llegue y te diga soy celíaco y no puedo comer gluten y que lo volteas a ver como un marciano porque eso es lo que nos pasaba hace nada entonces cómo nos podemos anticipar a ese próximo es lo que aún no creo que estamos y no te digo que sea culpa de nadie yo creo que lo que tú acabas de decir hablamos de sostenibilidad pero es que estamos revolcados en salir de la ola para llegar a darle al cliente lo que nos está pidiendo pero yo creo que lo que necesitamos de tecnología es que en vez de que sea meter y que salga algo es que nos de nos anticipe a nosotros la tecnología lo que te tiene que permitir es sobre todo motores de reservas como gestionamos las reservas de directos y tal automatizar todas aquellas partes que permitan al operador de reservas poder llamar personalmente es decir la tecnología al final no tiene que sustituir la parte buena de nuestro servicio tiene que contribuir en vez de tener que tener 5 personas en el call center para tener 3 y que haya partes automatizadas del proceso y esos 3 se puedan enfocar realmente en entender al cliente y que el cliente se entienda atendido todo aquello que una máquina pueda hacer mejor que un humano tiene que hacerlo una máquina pero es que una máquina hasta que llegue al nivel de empatía de un humano eso no existirá yo creo y al final yo no sé ustedes pero sabes que hablas y aprietas 30 números yo sé el que aprieto el 0 30 veces a ver si ya llevo directo vamos un poco pasados de tiempo pero yo creo que hay una pregunta hay una pregunta ahí muchas gracias creo que ahora hay una guerra desenfrenada a buscar cuál es la experiencia más novedosa más diferente ya de cara a la propiedad de un hotel hasta que montas una experiencia la haces rentable encuentras los proveedores adecuados es decir gastronomía vino gym tal al final todo el mundo quiere algo totalmente diferente entonces qué difícil es no sé cómo lo hacéis vosotros el estar siempre innovando en nuevas experiencias que te diferencien de la competencia gracias yo voy a poner yo pongo un ejemplo él es el de las experiencias yo te voy a poner un ejemplo mío que es que a veces no se puede está todo inventado vale está todo inventado lo que tienes que pensar muy bien es aquí en Detail yo organizé un famtrip un viaje de con algunas de las mejores cuentas de incentivos de mercado UK en Ibiza y imagínate esa gente la invitan a todos los sitios a Dubai al Nou al otro están siempre cada día los mejores restaurantes y tal pues lo que hice fue pensar al revés qué es lo que ellos les gustaría que les voy a hacer salir de su zona de confort pues en lugar de llevarles al restaurante Novo a nuestro Sublimotion que es el restaurante más caro de Europa organizé un picnic en la playa que es algo que ellos no tienen en su día a día es decir el lujo el concepto de lujo hay muchos lujos entonces para mí el lujo experiencial es el sacar de las cosas habituales de las personas y eso me salió muchísimo más barato ese picnic en la playa que invitarlos al Sublimotion no lo sé hay que pensar yo para mí yo que soy un poquito más mayor que ellos pienso realmente que esto es un círculo que el lujo la experiencia viene exigida por los clientes al final la experiencia la pide el cliente nosotros podemos innovar buscar experiencias y tal al final viene de la mano el cliente y si vamos a la mano al cliente el círculo o sea hemos pasado gastronomía por todas las espumas pues hemos comido todo en vez del salmón te has comido la raspa y los trocitos de los lomos eran para el personal y el frita la espina pagaba 63 euros por la espina no voy a decir el cocinero yo creo que toda la experiencia va a circular y ahora mismo por ejemplo si hablamos de gastronomía la gastronomía vuelve otra vez a su sentido a apreciar un cocido una fabada o no sé qué vuelve otra vez y las experiencias ¿quién no le gustaría volver a irse a un citroën o no a un cinciento a dar una vuelta? entonces esas experiencias volverán que están olvidadas y nosotros tendremos que volver a dar una vuelta al ciclo y a volver experiencias olvidarse del tiempo y volvérselas a recordar yo comparto contigo en Nobuo es justamente eso hemos minimizado todo tienes una cama espectacular unas sábanas espectaculares unas sábanas espectaculares y ya es que tampoco necesito tener 60 millones de cosas en mi habitación un sushi es que se lleva haciendo sushi y sake por los últimos 600 años hay que seguir haciéndolo de la forma correcta es back to basics para mi es haces tus básicos bien consistentemente eso para mi es mucho más lujoso que tratar de inventar la rueda de nuevo y que me digan a mi Palladium Iliza el Ushuaia el Hard Road que más experiencias pueden hacer yo le digo mucho a la gente keep it simple but do it well si back to basics es que eso es clave yo creo que está todo inventado y por muchas locuras siempre habrá 4 o 5 locos que querrán el cliente puede tener más experiencias Nobu lleva haciendo restaurantes por los últimos 20 y tantos años ya tengo 57 y vienen más y ¿cuál es la magia? que tú sabes que vas a llevar un restaurante que es consistente y que vas a comer bien y que sabes que es el mismo producto y que el producto es de calidad y y ahí está ¿no? o sea para mi es esa consistencia y llevarla y es bien difícil es mucho más difícil la consistencia que inventar algo nuevo que sea brillante y 3 días después se apaga la consistencia y y existir creo que es mucho más difícil de todas formas un poco al hilo de la pregunta la escucha activa en redes sociales vosotros la hacéis eh es un departamento más ya si ya eso es un departamento más o sea es housekeeping y mira ahí tienes en mi BRD bueno no sé si hay más preguntas porque me dicen por aquí que ya se nos acaba el tiempo eh muchísimas gracias a ti y a vosotros esperemos que haya estado a gusto ¿no? en el ratito que hemos estado y que hayamos aportado algo gracias a todos gracias a todos muchas gracias 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 Gracias.